Ya déjelo. Déjelo, papá, déjelo. Se pone malo mi padre y va a ser la pinche pulpa de usted. No vas por una pinche barda. Déjelo, papá. No vas por una barda. Está legando, fíjese usted. Miren amenazar a uno. ¡Pobre de usted se le ha hecho algo! ¡Pobre de usted! ¡Pobre de usted! ¡Pobre de usted! Ok, graba, graba. ¡Crabá! Fíjese dónde se está metiendo, grabache, se está metiendo el nombre de la tercera edad Grabalo, el nombre de la tercera edad No, pero grábame, grábame 笑 Yo estaba metiendo el nombre de nuestra tercera edad ¡Hola! Tu 1h comp Ug which pouco es porque te cargaron la bici, su barda. Vino a molestar a uno, aquí ¡ novámonos, papá! usted tiene la culpa, yo no lo vine a morir, le mandenlo, le mandenlo, y nosotros nos damos más adelante, por el novio de la tercera edad, se pone en manos a mi madre, usted va a tener una pinche culpa, este pleito fue, no más, porque le cargó la pinche bicicleta en su barda, viene a molestar a uno, no en la puerta no, estaba en la barda, ay señor, porque no estoy mirando, que crees que ya estaba viendo yo, voy a pasar, voy nomás, voy nomás, la barda estaba, la bicicleta estaba recargada en la barda, que ni siquiera estaban en el saguán, su único, que vino, y nos agredió, nada más, por una bicicleta,